Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos como dos luceros, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Tendida en la hierba, como una que sueña, primero eras niña, ahora ya otra. Tú, ahora que eres más grande ya tú, ahora que eres más fuerte y segura, se ha iniciado la aventura. Y aún es muy niña tu amiga de ayer, que se reúne en un grupo a jugar. Y sueña también, rayo de luna. Vive la vida de chica importante, a los quince años tuviste un amante. Ahora sabrás que cada mujer es madura, en la época justa y en justa medida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!